Y otra vez el sabor Ya arreglé con todos mis amigos Para ir a bailar y divertirnos Hoy toca la banda que elegimos Y que a todos lados la seguimos Hoy grita carucha y suena el ruido Sebastián Toledo y sus palillos El mago en la viola que elegimos Hoy toca la banda y canta en chino Ilumina, ilumina, siempre iluminará 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 Siempre iluminará Y el señor del timbal Sebastián Toledo Opa, opa, opa Iluminará Opa, 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 opa Ya arreglé con todos mis amigos Para ir a bailar y divertirnos Hoy toca la banda que elegimos Y que a todos lados la escucha Y que a todos lados la seguimos Hoy toca la música Hoy toca la música Hoy toca la banda y canta en chino Iluminará 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 Siempre iluminará 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 Siempre iluminará Suavecito Iluminará 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 Gracias.